Este canto dice, voy de camino a la gran ciudad Chisipa es un aplauso fuerte, pero tiene que ser un aplauso fuerte con gozo Esto vamos a cantar dice Usen sus manos Eso es Yo quiero escuchar esas manos a la Cristo Oiga esto Voy de caminón a esa hermosa ciudad Y es difícil llegar, pero ¿qué hago? Pero voy caminando a esa hermosa ciudad Tienes que invitar a ese amigo Jesús Si tú quieres disfrutar Vamos de camino A la gran ciudad Una gran familia Que se salvará Vamos muy felices Cantando a Jesús Gloria, aleluya A la gran ciudad Adelante iglesia Los problemas Los problemas Las dificultades Las tenemos que vencer Seguir, seguir Revejando Porque tenemos que llegar Porque tenemos que llegar Porque tenemos que llegar a la meta Quieres tú viajar A esa hermosa ciudad Tienes que invitar Tienes que invitar A ese amigo Jesús Si tú quieres disfrutar Si tú quieres disfrutar Si le invitas a él Todo saldrá La tempestad Se calmará Y la paz encontrará Vamos en camino Vamos en camino A la gran ciudad Una gran familia Que se salvará Vamos muy felices Cantando a Jesús Gloria, aleluya A la gran ciudad Es con valga presencia Celebrando a Cristo En los 69 años De ahí Aldea Zululul ¡Sí, señor! Vamos, pastor Gracias por este tiempo Y le regalamos Un aplauso fuerte Al Señor Con todo nuestro corazón Vamos a dejar el tiempo A uno de los consejeros De esta iglesia